Bienvenidos a Asados con Adriana, el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa sopa para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son una taza de maíz, este es de chócolo grande, este es de chócolo jumbo, blanco. Vamos a estar utilizando papa criolla, habas, en este caso también tengo una taza de habas, dos libras de carne para cocinar, esta es un poquito dura, hay que ponerla a pitar primero. También vamos a estar utilizando media taza de alberjas, una papa picada en cubitos, media taza de frijol cabecita negra. Este frijol para que ustedes lo puedan trabajar más fácil, ustedes lo que tienen que hacer es colocarlo en agua desde la noche anterior y luego le botan el agua y ahí lo tienen. Si les queda mucho, lo que hago yo es que utilizo lo que voy a preparar y el otro lo meto en una bolsita plástica y lo pongo en el congelador y después lo puedo usar y ya no lo tengo que remojar, queda blandito. También vamos a estar utilizando apio, aquí tengo dos barritas de apio picadas en pedacitos, un cuartico de pimentón verde, dos cucharaditas de pasta de tomate, dos dientes de ajo, una cucharadita de perejil, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de comino, una zanahoria o media zanahoria grande, una zanahoria mediana o media zanahoria grande y dos tallitos de cebollín o cebolla junca. Ahora, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poquito de aceite, yo siempre le agrego un poquito de aceite, una cucharada, cucharada y media, porque vamos a colocar lo que es el pimentón, el ajo y la cebolla a sofreír. y vamos a mezclar muy bien. También en este punto vamos a agregar lo que es la sal, la sal es al gusto, acuérdense que hay media cucharadita de sal, pero ustedes colocan la sal al gusto. Y el comino. Sofreímos muy bien. Y ya vamos a agregar lo que es la carne. Y ya vamos a agregar lo que es la carne. Y ya vamos a agregar. Vamos a dejarla ahí un momentico, así que se tomen los sabores de todo eso, de la cebolla, del ajo, del comino. Pero lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua. Y en este momento vamos a agregarle un poquito de agua. Y ya vamos a agregarle un poquito de agua. Me agregué otro poquito de agua. O sea, la idea es que la carne quede así como cubierta por el agua. No le vamos a agregar mucha por el momento, porque quiero que esté rápido. Entonces la vamos a poner a pitar más o menos por ahí por 10 minutos. Cuando la olla de presión empiece a pitar, entonces a partir de ese momento vamos a dejarla 10 minutos y la apagamos. Después de que ya lo hemos pitado, entonces lo destapamos. Revisamos la carne, ya está más blandita. Y vamos a continuar el proceso. Y vamos a agregar las habas. Estas habas son más blanditas porque ya son congeladas. Agregamos la zanahoria, el apio, el maíz. El maíz también es congelado. Viene más suave. Y los frijolitos. Ahí agregué la papa. Y agregamos más agua. Le voy a agregar más todavía, porque es una sopa. Recuerden la cantidad de agua que ustedes le van a agregar, es de acuerdo a como vean la sopa, como está espesa. Le voy a agregar hasta ahí. Le vamos a agregar hasta ahí solamente. Y le voy a agregar también la pasta de tomate. Vamos a agregar lo que son las papas criollas. Y le voy a agregar un poquito de él. Ustedes le pueden agregar cilantro, orégano. Yo le agregué un poquito de orégano. Bueno. En este punto sí voy a probar cómo está de sal. Voy a dejar que se cocine así. Le voy a dar poca... Y ahorita les digo que más le vamos a agregar. Lo voy a tapar, pero ya no le voy a dejar la presión, sino que lo voy a tapar sin presión. Así. Le voy a agregar otro poquito más de sal. Media cucharadita o una cucharadita de sal. Y vamos a dejarlo a que se cocine bien. Vamos a dejarlo más o menos unos 30 minutos. Lo voy a colocar a una temperatura de medio bajo. En el caso mío, voy a hacer como un 5. Un 5. Pero recuerden que todo depende de la estufa que ustedes tengan. Mire cómo está hirviendo la sopa. Y ya está. Como le agregué un poquito de sal, voy a probar cómo está. Porque ya lo que hago es que dejo que ya termine de estar la sopa. Mira, ya agarro el espesor que queríamos. Ok. Está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer ahora es yo hice en... Aparte, hice un guiso de cebolla con un poquito de tomate. Medio tomate, dos cebollines y también le agregué dos tocinetas. Le agregué dos tocinetas y las sofreí. En la grasita de la tocineta sofreí lo que es la cebolla y el tomate. Esto se lo vamos a agregar. Esto ya es opcional. Qué sabor tan delicioso. El toquecito del final, la tocineta sofrita con cebollita y un pedacito de tomate que le colocas al final queda súper delicioso. El sabor es espectacular. Apenas es de... espesito. No tienes que licuar nada. Súper delicioso. Yo los invito a que vean los videos que les voy a dejar acá al lado para que ustedes sigan preparando las recetas que yo les estoy preparando. También a que se suscriban. Es totalmente gratis. Que den manita arriba, que dejen abajo sus comentarios. Me sirven muchísimo porque ahí miro y voy preparando las recetas que ustedes me están pidiendo. Y también los invito a que ustedes compartan este canal mucho, mucho, mucho para que esta familia cada vez sea más y más y más grande y así me motivan a seguir preparando estos platos que cada sábado, cada miércoles les estoy preparando. Y yo me quedo disfrutando de esta deliciosa sopa al día de hoy. Mmm. Mmm.